¡Hola! ¿Qué tal, fans de las microcaps? ¿Qué tal estáis? Soy Juanse de los Terrenos. Hoy es viernes 26 de febrero de 2021. Viernes, son las 10 y 10, 10 y cuarto casi. De la mañana me pilláis, pues bueno, de lío en lío, pero quería hacer el flash news, un flash news que llevaba unos cuantos días sin hacerlo. Y bueno, vamos a empezar. Bueno, aquí ya directamente estaba viendo la evolución de las compañías en el BM Growth, en lo que llevamos de año 2021. Hoy es la última sesión de febrero. Estas rentabilidades están al cierre de ayer. Bueno, a falta de una jornada, una sesión bursátil. Pues en el año, bueno, estamos viendo, Making Science la está haciendo excelente, de manera excelente. La evolución de la cotización está, bueno, está espectacular. Perdona, está espectacular. Ya he comentado, en, bueno, ayer mismo lo comenté en la intervención que hice en negocios, televisión y en algún que otro vídeo. Que bueno, la evolución de la cotización en este año, que acaba de hacer un año, Making Science en el BM Growth, ha multiplicado por más de 7, pero es que lleva ya más de 8, es que está en 20. Vamos a ver el cierre de ayer. Es 26,80. Un año y una semana. 26,80 entre 3,20 ha multiplicado por 8 veces el precio. Sí que es cierto que los primeros días subió muchísimo, luego vino la crisis que todos conocemos, cayó en febrero-marzo hasta otra vez 3,26 y de ahí hasta 26,80. Y hoy parece que sigue subiendo. Pero vamos a las noticias, flash news, flash news de los últimos días. Yo voy a destacar unas cuantas noticias, las más interesantes, importantes para mí, para Vecta Capital, aunque hay para otras personas que hay otras noticias más importantes. Pero yo destaco esto, si queréis comentar cualquier cosa, pues perfecto, lo comentamos y lo podemos debatir como podamos en los comentarios y si no en otro vídeo. Pero yo voy a decir unas cuantas noticias de los últimos días, los últimos 10, 12 días. ¿Qué tenemos? Tenemos, bueno, por un lado, que Netex también lo está haciendo muy bien desde la entrada de Inverready, ya como lo llamo yo, sí, coloquialmente el comodín del público con Inverready. Bueno, ha presentado un presupuesto para 2021. No da grandes cifras aquí, incremento la cifra de negocio en un 20%, basado en la venta de licencias. Bueno, la cuestión también, Netex va muy bien, de manera excepcional. Vamos a ver cuánto lleva Netex en el año. Porque ya el final del 2020 fue muy bueno. Y Netex este año, pues lleva casi un 30%, 29,35% de subida. Nos vamos a las noticias así más destacadas, perdonad. A ver qué tenemos por aquí, qué tenemos por aquí. Facebook, Facebook, bueno, pues bueno, segundo tramo de la operación de financiación con Nice & Green. Bueno, a mí es que este tipo de financiación no me gusta mucho, pero bueno, oye, cada uno debe, perdonad, perdonad que me llaman. Lo dejo tres segundos. Seguimos. Estábamos en la operación de Nice & Green con FaceFi. Bueno, es una especie de ampliación de capital, pero primero se venden las acciones en el mercado, se obtiene un determinado dinero, Nice & Green cobra por ello, se emiten unas nuevas acciones con los warrants. Bueno, si hay un proyecto y una financiación, esa financiación sirve para el proyecto, perfecto. La manera de financiarse no es la mejor o no me gusta a mí, pero es una manera de financiar un proyecto y de tener dinero para la empresa. Entonces, en eso está FaceFi con Nice & Green, pues bueno, obteniendo financiación, que siempre es bueno y siempre ayudará a crecer. Lo mal es la manera de hacerlo. Bueno, son muchas más acciones, no se dice exactamente para qué, aunque se entiende que es crecimiento orgánico, incluso inorgánico. Pero bueno, la manera no me gusta, pero siempre que entre financiación puede ser bueno, puede ser bueno, pero también puede no ayudar a los actuales accionistas si no se crea el valor esperado, pero como en cualquier ampliación de capital, como en cualquier proyecto. Seguimos. Atris, bueno, Atris cierra la adquisición de lenitudes en Portugal, si no me equivoco. Bueno, grupo portugués, bueno, esta adquisición ya la comunicaron y la cierra, la cierra no ejecutar. La adquisición del 95,01% de lenitudes. Más, IFE Futura. Opa de IFE Futura. Niesa la hace una OFA por el 100% de IFE Futura. IFE a dos euros. Dos euros es como se incorporó IFE al segmento de empresas en expansión. Niesa es una compañía que cotiza en el mercado continuo. Se integrará. Hay todavía que esperar a la due diligence. Dos puntos. La due diligence que a 31 de marzo de 2021 tendrá que estar hecha. Evidentemente, si se supera satisfactoriamente la due diligence, el proceso puede avanzar y también se necesita el 90% de aceptación de IFE para aceptar la OPA. Aquí también hay una cosa que no me gusta, que es que den acciones de Niesa. De Niesa se pone a un centimo y medio, 0,015 euros por acción. Se canjean unas acciones de IFE por acciones de Niesa. A bote pronto. No me entusiasma esta operación. Entra IFE dentro de Niesa. Lo dio encima porque nosotros somos accionistas. No es lo que más me gusta. Creo que hay otras opciones, pero bueno, te integras dentro de Niesa, se empiezan a mezclar ya varias cosas. Encima, la opción de aceptar la OPA es con acciones. Esas acciones luego valdrán o no el precio que te dan. IFE tiene un proyecto muy potente y muy importante en Omega 3. Una fábrica sí que es necesario todavía conseguir financiación, pero si se consigue, la fábrica está todavía por terminar y hacer, pero está ahí. Está mucha parte de la fábrica hecha y el proyecto podría empezar en un año, año y medio a vender y a vender de manera importante. Es un proyecto grande que puede darle mucho dinero a IFE y también, por otro lado, tiene un tema inmobiliario que también le puede dar mucho dinero. La OPA, pues no es lo que más me gusta. De primeras tendrán que explicar bien qué aporta Niesa a IFE, qué es lo que aporta IFE a Niesa en el nuevo grupo. Bueno, quedan varias incógnitas, pero de primeras no me gusta mucho. Pero bueno, oye, vamos a mantenernos, vamos a esperar la información y veremos. El tema es que hay muy poca información. Por eso digo que lo que veo ahora mismo no es que me entusiasme, pero habrá que esperar. Más. Más, más, más. Bueno, Atris. Otra adquisición. Atris compra... Ha suscrito un contrato de compramenta para la adquisición del 100% de las acciones de la compañía suiza Radio Oncology Amstler, una compañía suiza. Fundada en 2003 con una cifra de negocios de 6,3 millones de francos suizos. Bueno, bien, el crecimiento inorgánico de Atris es espectacular, es brutal. Tienen a Inverredi dentro, han hecho ampliaciones de capital, han ido al mar con emisión de bonos, se ha financiado y de ser una empresa muy pequeñita, bueno, muy pequeñita, que es que lo tengo aquí, empezó en el BM Growth a 1,46 el 22 de julio de 2016 con una capitalización de 16 millones, 16 millones a 1,48, 16 millones. Y hoy, como está, Atris, 330 millones. Y encima, ha hecho, ha realizado una opa sobre Aspi, que saldrá adelante, va a salir adelante, ya que el accionista mayoritario ya ha dado el ok. Y entiendo que si no hay ningún contratiempo sale adelante. 330 millones de capitalización ya a 25 de febrero de Atris y Aspi con 220, pues nos vamos a poner en una compañía cercana a los 600 millones, más de 500, cercano a los 600 millones de capitalización. Y ya han dicho que quieren dar el salto al mercado continuo y le queda poco tiempo a Atris en el BM Growth. Impresionante el proyecto, pero es que hay empresa detrás, hay proyecto, hay resultados, tiene sus riesgos. Crecer tanto y tan deprisa y hacer, bueno, pues este paso de PyME a ya gran empresa, pues es complicado y tiene sus riesgos como es normal. Pero el proyecto es espectacular y es lo bonito también, independientemente de la cotización, que es muy importante para todos los inversores y accionistas, ver que una empresa pequeñita ha conseguido pasar a ser un líder, un referente en su sector y que puede, bueno, pues puede marcar un hito dentro del sector durante muchos años, siendo una pequeña compañía hace cuatro o cinco años. pues en el sector salud, haciendo temas muy importantes para la salud, para los tratamientos, bueno, para el cáncer, para la detección de la enfermedad, las diferentes variables y vertientes que hay dentro de esta enfermedad. Pues bueno, el trabajo en sí es muy bonito, es espectacular y el proyecto empresarial también. Y encima la cotización está, pues bueno, de 1,48 que tenía, 1,48, sí, a cómo está hoy. Vamos a ver, Atris. Atris la tenemos en 9,46. Pues bueno, en cuatro años. A ver, Atris. Sí, en el 22 de julio de 2016. Cuatro años y medio, pues vamos a hacerlo rápido. 9,46. Entre 1,48, multiplicada por 6, más de un 500% la rentabilidad que ha dado Atris. En estos cuatro años y medio de cotización. No está nada mal, ¿eh? Seguimos. Queda poco, creo. Vamos allá. A ver, en información, en la pestaña de información privilegiada, del meme growth, poco más. Y en información, en otra información relevante, bueno, pues tenemos... Mira, acaba de salir, madre mía. Hoy es 26 de febrero de 2021 y el 26 de febrero empezaba a las 10 y cuarto y a las 10 y 23 sale esto. Bueno, pues vamos a verlo. Madre mía, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Fans de las microcaps, ¿qué ha pasado aquí? El Pleno Municipal de Oleiros ha aprobado definitivamente el plan parcial del ámbito sub-6 que la compañía desarrolla en Galicia. Comenté que tenían un proyecto muy importante inmobiliario sin mucho riesgo porque tiene un tema de opción de compra, tal. Bueno, por no liarlo, tenía poco riesgo en lo que es la opción sobre los terrenos y el tema inmobiliario que tenía IFE. Por otro lado, si se meten al tema de la promoción, etcétera, bueno, ahí ya tiene otro riesgo que habrá que acotar o habrá que ver. El tema es que aquí pone el proyecto, contempla el desarrollo de terrenos, ubicación en la mejor zona de Oleiros. Oleiros, para quien lo conozca, bueno, ahí hay gente muy potente viviendo por ahí, es una zona muy buena. De Coruña, España, para crear una zona residencial exclusiva con zona comercial. 374 villendas, 12.000 metros cuadrados de zona comercial, amplias zonas verdes y bosques, 30.000 metros cuadrados. Bueno, la información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva. No dan cifras, no dan, pero bueno, que el Pleno Municipal de Oleiros haya aprobado definitivamente el plan parcial del ámbito sub-6 que la compañía desarrolla en Galicia, es un tema muy importante, que le puede dar mucho valor a la compañía. Tenemos el tema de la OPA y recibir en acciones... No es lo más atractivo, no es lo más atractivo desde mi posición, que es que me falta mucha información, no sé muchas cosas de esta operación. Y así a bote pronto digo que no es lo más atractivo. Pero cuando vayamos conociendo información, a lo mejor sí, y estar dentro de una compañía en el mercado continuo que te puede aportar más cosas, etc. No me quiero extender mucho más, porque tampoco hay mucho más. ¿Qué más hay? El 23 de febrero consiguió otra patente en Croacia sobre su método de recepción certificada de correos electrónicos y poco más. Quería comentar sobre Guillemot. Una cosa rápida, una cosilla muy rápida. ¿Y qué quiero comentar de Guillemot? Bueno, quiero comentar que la compañía lo está haciendo muy bien en 2021, pero está con mucha volatilidad también. Pasó de cerrar el año, vamos a ver, en 8, 31 de diciembre, 8,56. Si está en 8,56 a 31 de diciembre y hoy, 26 de febrero, está a 12,95, está fenomenal, está muy bien. Es que, vamos a hacerlo rápido, 12,95 entre, como he dicho, 8,56, lleva en el año un 50% de subida. ¿Qué pasa? Que lleva un 100%, hace nada. Hace el 9 de febrero, 17,90. Un 100%. Desde 17,90 ha caído con fuerza, normal. Está habiendo mucho volumen, hay días de 2 hasta casi 3, o en el torno de 3 millones de euros diarios. Evidentemente, se me va a ir la batería. Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!